¿Qué es lo que se trata de la adquisición de este CDT? Esa transacción, aproximadamente, ¿verdad?, estamos hablando, podría ser que a los 400 mil dólares, en adición, pues, lleva unas mejoras, ya el edificio lleva unos cuantos años abandonado, ¿verdad?, en completo deterioro, así que tenemos que hacer una buena inversión. 400 mil para el contrato de administración, o adquirir la instalación. Exacto. Nosotros tenemos aquí alrededor de 9 mil habitantes, así que a esta población les va a servir también y a los que quieran, pues, venir a utilizar los servicios, porque aquí tenía pape de atía, tenía aislamiento, cuartos de aislamiento, tenía bastantes camillas, o sea, buenas facilidades. Cuando ya adquirimos, pues, ya tenemos una responsabilidad sobre lo que hay ahí, esos expedientes médicos, las facilidades, cómo van a estar, cómo están, ¿verdad?, los aire acondicionados, la planta física necesita atención de inmediata, sellado de techo, en fin, mantenimiento de áreas verdes, ponerlo en condiciones que sé que nos cuesta. El hospital anteriormente, cuando yo estaba de alcalde, tuvo sus problemas, ¿verdad?, y hubo sus situaciones, pero nosotros trabajamos con ella y le ayudamos a la administración para que no se jara los servicios. Lamentablemente, del 2012 en adelante, pues, yo estuve fuera del municipio hasta el 2016 y eso transcurrió ya fuera de mi incumbencia. Si yo hubiese estado, yo no hubiese permitido que el hospital se jara, yo hubiese buscado la forma como negociar, como darle la mano, porque para nosotros la salud de un pueblo bien importante nos da seguridad, nos da tranquilidad, porque la emergencia nos avisa.